El equipo de Flamengo que recibe al América con una ventaja de cuatro goles a dos en Río de Janeiro. Ahora todos, todos los asientos son sentados. ¡Nos vamos con el primer tiempo! Como un carrilero por izquierda que se mete como un auténtico lateral para formar esa línea de cinco. Se dio antes del partido, señalaba Arguello y es Germán Villa el que está en el campo. Aquí viene el Kevin Rojas intentando. La gente de media cancha, Jailton y Cleverson, dejar que ellos vayan con toda libertad. La recuperación no llega por Flamengo, la tiene nuevamente América Cabañas en medio de tres. Trata de salir para intentar un disparo el equipo de Flamengo, pero se va como campeón. Y ahí Cleverson que peinaba intentando rematar porque francamente no era buscar la peinada para que apareciera Sousa. La tira rodada y al centro para que se haga del balón el equipo de Flamengo y compliquen la jugada. Aquí viene Cabañas, atención, busca perfil derecho. Le marcó de cerca Ronaldo. Y aquí viene otra vez América, atención. Cabañas, Cabañas. A media vuelta todavía Cabañas, todavía Cabañas. ¡Gol de la América! Cabañas, Cabañas, Cabañas. Insistió, rebotó, siguió. Le pegó de derecha. Ya no sé si la rosa alguien porque parece que hace un extraño el balón. Y finalmente vean dónde entra el disparo de Cabañas. Sí, hay un desvío de Juan que mete la pierna y termina rozando la pelota y desviando la trayectoria del esférico. Pero por supuesto Cabañas tiene mucho mérito. Sí, allá está Ismael, allá está Sebastián. Aquí viene Arguello. ¡Atención, sale el arquero! Creo que es posición adelantada. ¡Hay peligro! ¡Atención, viene América! ¡Falta sobre Cabañas! Me parece que el árbitro lo tomaron en ese momento de espalda. Alguien tiene que pegarle a la puerta porque los goles no caen solos y ese es Cabañas que llega. ¡Dispara! La tiene Bruno. ¡Otra vez Salvador Cabañas! Este campo de Maracaná falta. Y aquí viene, atención, Rojas a velocidad. A ver si llega el Kevin. A ver si llega, mete cuerpo. Se iba solo. Cabañas. Dentro del área. Donde hay que estar. Claro, donde puede recibir una falta. 1-0 gana el América. Este partido es presentado por Telefónica Movistar. Donde está Movistar está el fútbol. Ahí está. Codazo. Sí, sí, sí. Antebrazo, ¿no? Para evitar el paso de Cabañas. Leonardo viene el árbitro. Intriago. Faltó tarjetita. Ahí está. Ahí está. Elegir alguna otra opción. O si era justamente tocar atrás para el intento de disparo del Torito Silva. Dársela con mayor precisión. La verdad es que la deja muy corta. Otra vez con Rojas. Y allá va Rojas. Y viene con Cabañas. Y la devolución. Ahora América juega bien. Se acompaña correctamente. Quiera. Me parece lo indicado para buscar la posición adelantada. El fuera de juego. Cabañas. Siempre juega fácil, práctico. Que luego es lo más difícil. Y aquí viene América. Atención. Esqueda. 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 Gol. De la América. Es una playa también. Una zona. Pues. Que tiene una playa. Una zona. Flamengo. Botafogo. Flamengo. Luego sigue Copacabana. Luego Ipanema. Esa hermosa ciudad que es Río. Aquí viene Cabañas. Le pegó Cabañas. Uy. Uy. Bruno recuesta a la izquierda. Se termina el primer tiempo. América sorprende de momento allá en el Maracaná. América gana 2 a 0. Háblele a sus amigos. Todo listo. Nos vamos. Ahora sí. Nos vamos con el segundo tiempo. Y que no le hagan desde luego. Cabañas. Cabañas. Sigue Cabañas. Silva. Este le pega bien también. Porque le pegó mal al balón. Rojas. Cabañas. Viene otra vez Cabañas. Qué bien. Le tocó Rojas. Sigue Cabañas. Sigue Cabañas. Prefiere buscar ahí a Germán Villa. Ismael Rodríguez. Empiezan a buscar. Qué buen jugador. Qué bien se está votando Cabañas. Qué buen jugador. Y vean la quintenta. Viene Silva. Otra vez. Viene América. Atención. Se volvió a votar Cabañas. Ha sido fundamental en el ataque de la América. Este tipo de jugadas. Cómo vota. Cómo controla. Cómo toca. Allá sale Ochoa con el puñetazo correctamente. Y luego enganchando Sánchez. Y luego hay falta sobre Cabañas. Ha sido pues muy bueno. Cabañas. No. Cabañas es increíble. Solo al frente. Lacando servicio. Arranca Sebastián. Toca Cabañas. Le quedó alta. Esqueda. Ochoa aprovecha para sacar a su defensa 30 metros. Y bueno. Tira el pelotazo para justamente el poste que hoy ha jugado espléndidamente bien. Ante circunstancias muy, muy complicadas. Muy bien Cabañas. No le enchipa nunca a nadie. Nada. América con su estrategia. Sigue esperando atrás. Sigue aguantando. Tratando de tener una oportunidad. Vean la zona que pisa ahora Cabañas. Y una jugada similar. De ahí nació el contragolpe de Esqueda. En el saque de manos rojas. Falta. ¿Saben quién se votó? ¿Quién recibió? ¿A quién le cometieron la falta? Claro. A Cabañas. Aquí viene Ochoa. Rebasamos el 74. Cabañas. Ah. Ahora le pitó falta a Cabañas. Sí. Yaiton va con Cabañas. El More ofensivamente puede aportar más que el propio Arguello. Fíjate nada más con el tiempo que queda. Con el More entero. Puede el More vestirse de héroe ahora cuando viene otra vez Cabañas. Ahí tiene justo al More. Falta. Falta. Pero. ¿Y la tarjeta? Sí. Falta por atrás. Seguro. Aquí viene Salvador. Bruno cubre la derecha. La barrera a la izquierda. Le pega con todo. ¡Gol! ¡Del América! ¿Qué mérito de este equipo hasta el momento? Por supuesto hay un desvío. El América en este momento está en cuartos de final. Hay mucho partido por delante. Vamos a ver cómo trabaja la situación. Si este gol se lo dan a Cabañas sería su sexto gol. Muy, muy bien, Fernan Villa. Y mira. Aquí viene Silva. Atención, Silva. Sigue Silva. Sale Bruno. No tan atrás. Hay que tocar más. Cabañas. Cabañas nuevamente. América controla. El More va a ser importante. Repito, está fresco en el partido. Allá va otra vez Salvador Cabañas. Su presión obliga a que el balón vaya hacia afuera. El rompimiento. Saliendo de atrás América. Y allá va quien cree en Cabañas. Y América la tiene nuevamente. Y claro, hay que darle un respirito a Cabañas. No, ¿qué? ¿Qué respirito? Aquí viene Cabañas. Falta. Y es de amonestación, por supuesto. Y no sé si tomen este pelotazo de Juan como agresión. Sí, así lo interpreta. Intriago. Y Juan se tiene que ir. Que bueno, se desespera. Ahí es totalmente limpia. Hay una falta. Y luego... No, bien el árbitro. Bien Intriago. Ha tenido buen trabajo. Algunos pequeños errores como algún problema. El More no puede despejar. Sale América tocando. Germán Villa para donde Salvador Cabañas intenta jugada. La tiene América. Bien Rojas. Patazo de Rojas. Allá va Cabañas. Mano a mano con uno, ¿eh? Salvador. Aguanta. Aguanta. Retiene. Ok. Saludos a Ciudad Juárez, Chihuahua. La familia Ramírez Gallardo. Se está acabando el partido. El América tocando y tocando bien. Viene Silva. También la gente de Flamengo habría que echarle talento, ¿no? Viene Cabañas. Ya la tocaron. Cabañas la tiene hecha esa. Ese rebote la tiene hecho. Otra vez, ahí en la esquina. El servicio. Viene Bruno. Y se va Cabañas. Y se va Cabañas. ¿Qué partido dio Cabañas? No, no, no. ¿Qué partido? Por supuesto, ya es común que este jugador siempre cumpla, pero yo repito, ante circunstancias totalmente adversas, jugando solo al frente, se dio el tiempo para convertir dos goles y ser fundamental en lo que hasta el momento es el triunfo más importante de América en muchos años, ¿eh? Se acabó, señores. El América. El América califica. Otro maracanazo. El América gana tres goles a cero. Qué victoria.